por aquí andamos de vuelta y llegaron los revolucionarios así que la noche y para mí más que un placer de recibir eso me gusta se pueden quedar aquí todas las noches si quieren bienvenidos todos ya yo le dije a ustedes que no me encontré en tarima algún día yo le dije yo que yo tengo tres sueños se lo voy a contar ahora pero este la bienvenida formal a revolución salsera que está con nosotros esta noche y me hace me placer recibir alberto aquel viña lugo que qué bueno el talento está aprobado es una nueva propuesta pero con un talento que ya está obra es como probadísimo y certificado buenas noches estamos muy agradecidos por la invitación y contento con todo lo que está pasando con la revolución salsera en tan solo un mes y diez días hemos hecho y deshacecho muchas cosas gracias a dios qué bueno no y la verdad es que estuve viendo chicos y no han parado desde que arrancaron con el proyecto no han parado a propósito esto han estado tocando en la plataforma de verano presidente y este fin de semana es bueno que la gente se estamos este sábado en la plataforma plataforma del verano presidente en el parque los tres ojos junto a don miguelo y moza los padres o sea que ahí se va a bailar de verdad hay que ir cómodos cuéntenme del proyecto el proyecto surge bueno a raíz de la separación vamos a decirle así antiguo aquí están los antiguos cantantes de chiquito timbán lamentablemente se separa la agrupación ustedes hacen tienda parte con un nuevo proyecto musical y cuáles son las expectativas de ustedes con esto bueno estamos súper contentos con este paso que dimos gracias a dios lo hicimos con mucha conciencia y tenemos mucha una expectativa bien grande porque en sólo un mes el público no ha aceptado maravillosamente hemos tocado muchísimas actividades y estamos muy contentos porque realmente las canciones que hemos hecho también la gente la ha asimilado muy bien que la última noche que la canta kelvin que la que estamos de promoción y creo que sí que nosotros con el trabajo que estamos haciendo vamos a llegar poco a poco al gusto del público me imagino que obviamente a raíz de la de la de la separación obviamente como siempre salen a relucir los comentarios que si fue por esto la especulación en los chismes lleva y trae y me gustó leer de parte de ustedes unas declaraciones con con muchísimo respeto hacia sus ex compañeros hablando de que de que ustedes quieren echar para el proyecto de ustedes y siempre obviamente deseando también que ellos tengan el éxito que también ellos merecen qué se ha dicho que no es cierto no se ha dicho que no es cierto que se nos dio un millón de pesos y una yipeta no yo voy a ir al al parqueo a ver si de ahí hay yipeta no hay ninguno y si le dieron un millón de men algo a mí no 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 es una parte que no es no es cierto fue una propuesta de trabajo interesante que nosotros aceptamos y como no tenemos un compromiso con la antigua agrupación en términos contractuales entendíamos que sí que podían dar el paso y lo dimos porque es un es algo bien bonito que vamos a vivir como cantantes y como como trabajadores de la música esto que está pasando ahora con la revolución salsera tienen otra cosa perdón que te interrumpa otra cosa que no es cierto no es cierta es que nosotros de que supuestamente íbamos a salir hace un año o sea que esto estaba planeado hace un año atrás se armaron un complot sí como eso no es cierto tampoco simplemente surgió la propuesta hace un mes y algo atrás y se dieron las cosas y simplemente nosotros nosotros aceptamos la propuesta y decidimos ser tienda parte simple y estamos hablando de personas completamente adultas obviamente pensantes y con derecho todo el mundo tiene derecho a tener sus propios sueños a realizarlos con trabajo porque ustedes están trabajando para lograr posicionar revolución salsera en el gusto y lo más importante que estamos trabajando sin hacerle daño a nadie estamos trabajando con mucho amor con mucha fe para ese público que siempre nos ha seguido nosotros disco están pensando en obviamente es muy temprano estamos hablando de que tienen apenas un mes y algo ya en públicamente con la con la agrupación pero qué planes tienen de discos de temas viene un vídeo del tema de kelvin la última noche viene en gira promocional en octubre vienen muchas cosas buenas por ahí por ahí hoy escuché decir alguno algo de una película por ahí no sé son muy preparados como dice eso es calla te lo digo está hablando muy bien de lugo eso es muy prematuro pero si nuestro disco lo estamos trabajando ya tenemos este tema que son arreglos del maestro víctor guay también está isaías lecler hermano de miguelito como debe ser más y también el maestro juan valde estamos preparando un disco bien bonito con canciones romántica canciones que cover y también canciones escritas que son inéditas y estamos siendo un producto bien bonito tenemos mucho trabajo muchos panes bien bonitos se van se van a eeuu ahora en octubre a mediados de octubre porque tenemos actividades a principios de octubre no 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 tú me estás echando cosas humildemente 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 claro sí 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 así tirando tu cosita no 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 trabajo mucho trabajo mucho trabajo muy bien muy bien hay que cacaría su huevo la gallina cacaría su huevo claro claro y estamos trabajando súper y como dice mi compañero Kelvin nosotros lo que queremos es trabajar como siempre decimos y yo creo que el sol sale para todo y yo creo que lo más importante eso de cada quien trabaje y haga la cosa bien se van hacia donde van en en octubre específicamente tienen ya confirmada los estamos tocando a mediados de octubre estamos en nueva york a la escuela boston waishinton atlanta muchas cosas vamos bajo el sello de nuestro 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 cómo se dice nuestro manager w producción w japan de tm en la ciudad de eeuu y un toque de queda me dijo el a mí el programa sigue la noche en eeuu y claro como para que la gente lo siga a ustedes todas las presentaciones pero claro pero oye no 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 de con la de mérito no lo suba así que la noche nuestra red yo sé porque ella lo tiene la foto y lo sigue la noche no no sabe cuánto son 40 60 y pico tiene más carlos y dame me necesito nuestras redes sociales son arroba revolución salser rd en instagram y en twitter en pantalla queremos darle las gracias pamela a nuestra banda que la dirige nuestro director musical ricardo estuva pero allá que gracias a dios están siempre con nosotros mira mira quién está no 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 de verdad está mal un camarazo es el músico de la república nuestro hermano a la secretaria mañana como que se llama el amigo de nosotros el amigo de nosotros jeffrey el amigo de nosotros jeffrey que está ahí que no andaba visitando eeuu alfonso cóctel está vino a nueva york a ver el programa muy bien muy bien pues nosotros vamos a cantar vamos a dar la foto y después no hacemos la foto está bien ayúdanos vamos a darle salsa para allá esto va para benjamín y para jennifer un beso desde aquí revolucion salsera la nueva era york oye amor este es mi programa favorito no te lamentes lo que hiciste ya se ha hecho ya mi árbol no da sombra ya te vas a otro lugar no te detengo es tu destino que te marches natural si ya en tu cuerpo otro ocupa mi lugar la bella y en ese derecho al elegir donde tú quieras en tu vida simplemente soy la historia que pasó a la pelota que una vez sabía que hiciste y en tus brazos aún resiste La ternura de una niña que yo no perdió que Y nada tienes que decir El amor es libre Y ya no cabe te jugaría Yo te doy la libertad Y nada tienes que decir El amor es libre Y ya no cabe te jugaría Yo te doy la libertad Y en ese derecho a elegir lo que tuvieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Hay el hombre que una vez también quisiste Y en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo no perdió que Y nada tienes que decir El amor es libre Y ya no cabe te jugaría Y yo te doy la libertad Y nada tienes que decir El amor es libre Y nada tienes que decir El amor es libre Y nada tienes que decir El amor es libre El amor es libre Y nada tienes que decir El amor es libre Y nada tienes que decir Y nada tienes que decir El amor es libre Y nada tienes que decir El amor es libre Y nada tienes que decir Nada tienes que decir El amor es libre Y anda, vete, vuela allí Y yo te doy la libertad